Sus dientes no son blancos, solo tiene tres Su piel es transparente y verde a la vez Sus ojos amarillos me hacen enloquecer Tiene algo ese chico y yo no sé qué es Somos inseparables y veo muy probable el llevarle al altar Siempre viste de blanco y le sienta muy bien Nunca lleva zapatos y sabrá por qué Somos inseparables, ya conoce a mis padres Se lees feliz y yo soy feliz Mi novio es un sonrín, es un muerto viviente Que volvió del otro mundo para estar contigo Mi vida ya tiene sentido Recuperé el amor perdido Y tanto me he morido Sus ojos amarillos me hacen enloquecer Tiene algo ese chico y yo no sé qué es A veces pienso que no puede ser Pero yo sé que nada me separará de él Está muerto, aunque lo niegue Él es un zombie, pero me quiere Somos inseparables, ya conoce a mis padres Seré feliz, seré feliz Y yo estoy feliz Mi novio es un sonrín, es un muerto viviente Que me volvió del otro mundo para estar contigo Mi vida ya tiene sentido Recuperé el amor perdido Y tanto, pero podido Mi novio es un sonrín, es un muerto viviente Que me volvió del otro mundo para estar contigo Mi vida ya tiene sentido Recuperé el amor perdido Y tanto, pero podido Mi novio es un sonrín Mi novio es un sonrín La, 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 la Gracias.